El verano de las artes, cultura y deporte cierra con una gran variedad de eventos. Disfruta de bandas de pueblo, danza, teatro y conciertos en toda la ciudad. La señora cumbia, viuda negra, no toquen ni muchos artistas más. Celebramos los 45 años de la Declaratoria de Quito como Patrimonio Cultural, con actividades que destacan nuestras tradiciones. Conoce la agenda completa en quitocultura.com y en patrimonio.quito.gov.es. Este verano, Quito renace. Amigos y amigas de Corapes, llegó el momento de saludar a Elvia Pizuña, ella es presidenta de la Red Nacional de Recicladores del Ecuador, Renarec, con quien vamos a hablar sobre la decisión de la Corte Constitucional de aprobar el decreto ley sobre impuesto a botellas plásticas. Señora Pizuña, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, bienvenida. Gracias a ustedes por poder ayudar a comunicar a la ciudadanía y a los recicladores de base la importancia que el día de ayer se aprobó. Así es, y es que la Corte Constitucional dio a conocer su dictamen favorable al proyecto de decreto Ley de Urgencia Económica de Creación del Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas No Retornables, el cual desde el Gobierno Nacional se ha señalado cerca de 20.000 recicladores del país y sus familias contarán con ingresos seguros. Desde Renarec, ¿cuál es el análisis que ustedes hacen a esta medida aprobada en este caso por la Corte? Para nosotros es la lucha que ha venido durante, desde que hicimos el proceso en el 2011 para el 2002. Ha sido un proceso donde han venido regularizando todos esos materiales que nosotros recuperamos, como el cartón, como el papel, como el plástico. Ha venido regularizando y era importante no perder ese alineamiento que hemos ido. Yo sé que ese impuesto fue algo favorable para los recicladores, también para las industrias, pero actualmente con todo este proceso que vemos era importante que no se pierda, porque nosotros trabajamos para los recicladores, la Renarec trabaja por 20.000 recicladores de base donde estamos trabajando tomo tema político y en ese aspecto dejar sin vigencia esos dos centavitos de la botella de Renarec, para nosotros nos afectaba muchísimo la economía de nuestros compañeros recicladores, prácticamente, como yo le decía en justa la intervención que yo tuve en la Corte Constitucional. Nosotros no tenemos un bono, los recicladores no tenemos bono, no tenemos un salario digno, no tenemos ni siquiera, es como decir, un seguro social para todo, si nos enfermamos, nuestros hijos, prácticamente nuestros familiares, no tenemos de dónde. Pero esos centavitos que nosotros al momento de recuperar en las calles, en los botaderos, en las escombreras, el reciclador está en prácticamente todo el país, contribuyendo también a todo ese sistema de la economía, y ahí es donde nos preocupaba, porque el 75% mujeres luchadoras, el 50% que son adultos, esas personas que ya no les dan trabajo en una empresa, trabajo en lugares, porque ya son de la tercera edad, entonces se van al proceso de reciclaje donde nosotros como organización hemos venido luchando por eso también. En este caso también consultarle, señora Pizuña, esto querría decir que ustedes también brindaron aportes para la construcción de este decreto, previamente a ser enviado por la Corte Constitucional, usted ha señalado que también tuvo una intervención acá, ¿cuáles son los argumentos que dieron a conocer también en este espacio para la aprobación de este decreto? Sí, nosotros desde en el 2020 que nos enteramos que ya se iba el decreto a eliminar en diciembre del 2023, sí nos preocupamos muchísimo como federación y como organización, hemos tenido varias asambleas nacionales donde hemos trabajado todo, como le decía, todo lo que nos afecta al momento de ir separando, eliminando ese impuesto. Para nosotros es sumamente importante todo lo que los compañeros nos decían. Compañeros, ¿qué va a pasar si se elimina? ¿Va a bajar ese costo? Que hoy el CREI paga los 56 centavos la devolución de ese impuesto a las industrias que ya procesan, pero ¿qué va a hacer de nosotros? ¿Qué va a hacer? Se pierde 46 y la industria nos compra 50 centavitos, ganamos 4 centavos por kilo. Ese era nuestro debate cuando era en la asamblea. También decía, compañeras, nosotros hemos estado durante cuántos años apoyados por eso. Si nos pierda, ¿con qué educo a mis compañeros, a mis hijos? ¿Con qué doy salud a mis hijos? ¿Con qué pago la riendo? Entonces, todo eso, y vamos nosotros aumentando. Los recicladores no somos abogados, pero sin embargo buscamos mucha alianza con el Ministerio de Ambiente, con inclusión social mía, porque esto es todo, afectación a las personas que estamos en, como se dice, esa calidad vulnerable. Entonces, recurrimos también al Ministro de Inclusión Social. Recurrimos al Ministro del CREI, al de producción, porque también hacemos productividad. Nosotros decimos, si no se recupere ese material, se va a acabar cuantas industrias también, porque nosotros damos trabajo a muchas personas de la industria para que lleven esos sustentos también a su familia. Entonces, todos esos argumentos, hablando y trabajando juntos con la Inclusión Social Mías, con el CREI, con el Ministerio de Ambiente, todos estos dos años hemos trabajado para que nosotros hoy logremos lo que hemos logrado. Ha sido un trabajo silencioso, largo, de todas las historias que hemos escuchado de nuestros compañeros a nivel nacional, con 55 organizaciones en 33 ciudades. Fue tan importante todo ese apoyo que tuvimos hacia la directiva RENARET, y nosotros no dejamos de seguir trabajando por ese fortalecimiento de las compañeras recicladoras, hacia que no se pierda esos dos centavitos. Señora Pizuña, y como le hemos mencionado, este decreto dispone la aplicación de un valor de dos centavos a cada botella, que se devolverá en su totalidad únicamente a quienes sean considerados recicladores. En este caso, quizá ustedes piensan en un futuro en que estos dos centavos se transformen en cuatro centavos, cinco centavos. ¿Quizá tienen alguna iniciativa para esto? No. Lo que queremos es que, como usted tiene que entender, que hoy tenemos que ir un proceso más fuerte en socialización y capacitación a la ciudadanía. Nosotros los recicladores no queremos que haya más consumo. Lo que queremos es que nosotros nos vamos a incorporar como vaya actualmente el mundo. No, nosotros no queremos que hoy se haga más botellas, sino que se disminuyan las botellas. Es decir, que nosotros lo que queremos es que se vayan con tema del impuesto, que vaya con el tetrapaz, con el vidrio, con el cartón, porque el que consume es en realidad la ciudadanía. Pero debemos ir capacitando a la ciudadanía, mirando todo el proceso del sobreconsumo. Tenemos que ir socializando. ¿De dónde sale esa materia prima? Esa materia, el plástico sale del petróleo. ¿Y el petróleo de dónde sale? Excavando grandes hectáreas de terrenos, matando tanta naturaleza, matando tantos animales para sacar ese petróleo y volver a transformarse en plástico. Eso tenemos que conversar a la ciudadanía. De capacitarles. Imagínense, del vidrio, ¿de dónde sale? De la arena. Entonces tenemos que ir comunicando. Si seguimos sacando más arena, más materia prima para formar ese vidrio, y nosotros seguimos enterrando todo eso, estamos matando a la naturaleza. Imagínense, todo ese proceso tenemos que ir conversando con la ciudadanía, capacitando para dejar el sobreconsumo. Es decir, como nosotros hoy, los recicladores, nos ponemos, por ejemplo, dos pares de zapatos en la casa, la otra ciudadanía tiene 10, 15 pares de zapatos. Yo sé que hoy, actual, si todo lo bonito queremos tener, si al vecino le veo con un buen zapato, yo también quiero tener esos zapatos. Es seguir, como se dice, cómo va el mundo mirándonos. Pero yo sí pienso que también tenemos que ver de dónde salen esos zapatos, de dónde sale esa ropa, de dónde sale todo, para que dejemos de sobreconsumir. Y también aprender a separar en los hogares. Porque si yo cojo en una sola, meto todo, una funda negra, meto todo lo que para mí es basura, estoy mandando todo eso a un relleno sanitario o un botadero y que se, ahí prácticamente se llene ese botadero, que salgan los disiliados, salgan muchas cosas, que la contaminación mismo que existe en esas ciudades que están los botaderos, en esos barrios que existen, con enfermedades y todo. Tratando de conversar con la ciudadanía para que dejen sobreconsumo. Perfecto. Y también consultarle, desde el Gobierno Nacional se hablaba de la importancia de que a los recicladores se los reconozca como gestores ambientales. También se ha hablado acerca de la importancia de certificarlos. ¿Qué nos puede comentar un poco más acerca de este tema? Sí, eso es un sueño que hicimos de hace cinco años. Cuando también entramos en asambleas nacionales, cuando intercambiamos experiencias extranjeras, como Brasil, como Colombia, como Argentina, Chile, donde ya existía la certificación por esa labor que hacíamos. En los talleres decían mis compañeros, pero ¿por qué nosotros no tenemos una profesión de reciclaje? Porque esa es una profesión, compañeras. Nosotros hacemos esa profesión lo que nadie lo hace, pero queremos ser reconocidos. Porque un doctor todos los días salva una vida. Nosotros todos los días estamos salvando la naturaleza, recuperando grandes toneladas de residuos para que no se entierren un botadero. Lo estamos ayudando, la economía decían. Entonces, ahí es donde planteamos justo un proyecto de ley. El proyecto de ley, trabajamos muy fuerte, así como con muchos aliados, muchos aliados que han pasado por la federación apoyando a los recicladores de base. Entonces, ahí presentamos el proyecto de ley, pero no decían que no tenía el peso del proyecto de ley, pero había una ley de economía circular inclusiva que estaban hablando todos los temas de plástico y otros temas más. Y ahí propusimos que sí podríamos incorporar nuestras ideas. Pusimos cinco ideas. Permanece en el oficio. ¿Por qué? Porque hemos estado por décadas en el oficio. ¿Qué queríamos también? Un seguro social. Porque es importante para nosotros tener un seguro social, porque hay compañeros de la tercera edad que no sean, nadie le han asegurado por tener ese trabajo independiente. Entonces, soñamos con un seguro social. Soñamos con un censo nacional. Porque queríamos saber cuántos compañeros en realidad y cómo es las condiciones de vida de esos compañeros recicladores. Logramos eso. También queremos que nuestro sueño es que nos paguen por ese servicio que recolectamos, como las empresas recolectoras municipales. Todos esos sueños nosotros fuimos planteando en una ley. Ahí es donde cuando presentamos toda esa ley, en este gobierno nos ayudaron, movilizamos a nivel nacional a los recicladores para que hablen con los señores asambleístas, para que explicar todo el proceso y el trabajo que hacíamos, que era muy importante que nos logramos. Y ahí es donde los compañeros logramos la certificación de competencias laborales. Hoy trabajamos muy fuerte gracias a muchas empresas que nos están ayudando como un tipo, un bono de 120 dólares para 1.500 recicladoras organizadas que están ya certificando, como Tetrapag, como Familia, como la cartonera, la cartonera Cridesa, como la cartonera, ahí se me fue el nombre de la cartonera, pero es una cartonera ProCasa. Entonces, estamos trabajando como Nescle, estamos trabajando ya 100 compañeros, hoy tenemos 500 recicladores ya capacitados y fortalecidos. También la gente independiente, también por medios de otras empresas nos están ayudando a capacitar con el CECAF y con el Ministerio de Ambiente. Hoy me siento yo que ya soy una gestora ambiental, no soy como otras, pero como años atrás, hace 10 años, 12 años, me decía, ahí va la señora basurera. No, hoy soy una persona profesional en el ramo de reciclar. Perfecto, y ya para culminar esta entrevista de manera muy breve, señora Elvia Pizuña, como le mencionamos, usted es presidenta de la Red Nacional de Recicladores del Ecuador, RENAREC. ¿Qué es lo que esperan con la decisión favorable del decreto ley sobre impuesto a botellas plásticas? Ya en la parte final. Nosotros esperamos juntos trabajar con los aliados el reglamento de la ley, donde queremos ir incorporando nuestras ideas también, nuestras propuestas, porque esos recicladores que están manipulando todos los días la basura, metiéndose en los contenedores, metiéndose en los botaderos, metiéndose en las descombreras y teniendo grandes peligros, hoy queremos que tengamos un seguro social. Planteamos que ese centavito también, que son dos, un centavito por lo menos llegue directamente hacia los recicladores de base en qué? En centros de acopio, en tecnología, transporte, porque nos cuesta muy caro. Esa propuesta como federación queremos que ese centavito, no los dos, sino un centavito, llegue hacia la federación para poder ayudar a miles de familias de escasos recursos económicos para que nosotros podamos ayudar realmente en todo ese proceso de cambio. Perfecto, le agradecemos por su tiempo aquí en los medios comunitarios de Corapa. Muchísimas gracias por este aporte y este análisis acerca del decreto ley que se aprobó por parte de la Corte Constitucional. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias a ustedes también. Amigos y amigas, sigan en sintonía de los medios comunitarios que hacemos Corapa. El verano de las artes, cultura y deportes cierra con una gran variedad de eventos. Disfruta de bandas de pueblo, danza, teatro y conciertos en toda la ciudad. La señora cumbia, viuda negra, no toquen ni muchos artistas más. Celebramos los 45 años de la declaratoria de Quito como patrimonio cultural con actividades que destacan nuestras tradiciones. Conoce la agenda completa en quitocultura.com y en patrimonio.quito.gov.es. Este verano Quito renace. Autorización 3242 Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Asuní y Chocó Andino. El verano de las artes, cultura y deportes cierra con una gran variedad de eventos. Disfruta de bandas de pueblo, danza, teatro y conciertos en toda la ciudad. La señora cumbia, viuda negra, no toquen ni muchos artistas más. Celebramos los 45 años de la declaratoria de Quito como patrimonio cultural con actividades que destacan nuestras tradiciones. Conoce la agenda completa en quitocultura.com y en patrimonio.quito.gov.es. Este verano Quito renace. Autorización 3242 Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Asuní y Chocó Andino.